hola locuras nos tenemos a los muchachos todo listo parece entonces lo que tenemos para hoy es un vídeo con quique con los amigos así que vamos con esa intro vamos loco vamos locura sentamos sentamos en el viaje vamos vamos el Bueno amigos, este es el lugar elegido para hacer la grabación de hoy. ¿Estamos listos Carlinho? Todos los primeros se alimentan los muchachos. ¿Qué tal mi hermano? Aquí queremos presentar a un amigo más, presentate querido. Mucho gusto, mi nombre es Brian Gareca. ¿Qué tal la expectativa para el video de hoy? ¿Qué piensas? ¿Qué va a hacer? Te va a salir de 10, perfecto. ¡Mandamos saludos a tus fans! Ya, no hay fans todavía. Bueno, vamos. Este es Carlinho, preparando todo. Entonces traje esto y el drone que lo hago a ver después. Nosotros vamos a grabar velocidad, la forma de manejo, su auto esturbo, andar rápido y eso más que todo. Gracias, mi hermano. La galera que tenga aquí. Vale. Entonces dejamos prepararse a Carlinho, así que cuando ya estén con esas tomas que vaya haciendo, nos vamos a ir siguiendo. Coméntame algo de tu auto, Quique. Este es un Río Testal de Granza 1300 Turbo. Rumba, songo, timbo y song. Mulata, tabaco y ron. Donde quiera hay un rumbón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo suena este motor, amigo? ¡A un aire, cariño! ¡Mira la imagen! ¡Mira el último! Estamos sudando a Carliño ahí ¡Mira la carrera del modelo, Kike! ¿Estás listo? ¡Ja, ja, ja! ¡No te díganme, mira! ¡Así va a hablar de nuestra amiga, Fido Guido! Estamos en otro auto de apoyo, continuamos grabando ¡Mira la música! 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 ¿Cómo vas, Kike? ¿Qué? ¿Qué estoy esperando? Niggas wanna get it, buster, he gon' cock He gon' ride till the wheels fall off Yeah, we gon' ride till the wheels fall off ¡Listo! ¿Cuatro horas de la grabación o cómo va, Kike? Y ahí está Cuatro horas después Gracias, Kike Bueno, muchas gracias aquí por venir aquí a Fido Guido a hacer la cobertura y todo esto para ver detrás de cámaras y no se olviden darle un like y compartirlo Gracias chicos, no se olviden de seguir a Fido Guido Vamos Carliño, muchas gracias Siguiendo aquí el laburo de Carliño pero sabemos ahora por qué sus producciones son muy buenas a mí me gusta mucho el trabajo que realiza él por eso lleva mucho tiempo pero yo creo que el trabajo final va a estar buenísimo